Hoy me desperté, soy un rapero nacional, con rima en la sangre, nadie me va a parar Pues Dios me dio el talento pa' poderme expresar, políticos corruptos, nadie me va a callar Este guerrero no le teme a los misterios, no le temo a la muerte pues me espera el cementerio Voy a llevar mi música por todo el hemisferio, con letra con sentido porque soy un hombre serio Mi mal comportamiento es porque mi vida fue dura, tuve que reciclar y buscar entre la basura Pero no me enfermo, mi sangre se depura, y no me confieso porque no creo en los curas Mi Honduras está desmoralizada, estamos viviendo en una gran encrucicada Políticos de mierda, la paz está derrumbada, por culpa de su avaricia el país va despincada Es más fácil matar, que comprar un cigarrillo, es más fácil hambriar, que comerse un bocadillo Es más fácil probar, que conseguir un trabajillo, es más fácil emigrar, que vivir en donde vivo En mi patria no hay progreso, por decir la verdad sé que querrán meterme preso Yo sé que les duele, la verdad que ahora es preso, quizás en una esquina que te hunda con mis sesos Polítiquería es una porquería, siento que estoy viviendo en una pesadilla Y yo por la bolsa lleno el pueblo la bolsa vacía, por eso mi voto irá a una alcantarilla Mi voto vale mucho, pero no es monetario su valor, yo diera lo que fuera por evitar el dolor De mi gente que llora y sufre de dolor, porque los días grises cambiaran de color Es más fácil matar, que comprar un cigarrillo, es más fácil hambriar, que comerse un bocadillo Es más fácil probar, que conseguir un trabajillo, es más fácil emigrar, que vivir en donde vivo Es más fácil matar, que comprar un cigarrillo, es más fácil hambriar, que comerse un bocadillo Es más fácil probar, que conseguir un trabajillo, es más fácil emigrar, que vivir en donde vivo Solamente soy un hondureño, que sufre día a día, por ver las cosas que pasan Hondureños matándose con hondureños Vendedores ambulantes que son perseguidos, cuando lo único que hace, es tratar de luchar Por llevar el sustento diario a sus hogares Blanco, ciudadanos, aventando basuras a la calle Matando unos unos con otros, por el maldito dinero y por el poder Honduras, mi patria, cinco estrellas, catracho de corazón, papá O-M-G Axel B Para toda mi querida Honduras